Hermanos, un cordial saludo. Hoy es sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Soy el Padre Diego León y los acompaño con mucha devoción en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te alabo y te glorifico por tu soberanía y gracia en nuestras vidas. Reconozco que no soy capaz de lograr nada sin ti y que toda obra buena proviene de tu amor y de tu misericordia. Líbrame de la soberbia para que pueda reconocer tu acción en mí y a través de mí. Dame la gracia de ser instrumento tuyo para que tu voluntad se cumpla en la tierra. Amén. Espíritu Santo, descanso de mi alma. Ven sobre mí y lléname de tu presencia. Renueva mi corazón y mi mente para que pueda caminar en la obediencia y en la fe. Infunde en mí tu sabiduría y discernimiento para que pueda entender tu voluntad y seguirla. Fortalece mi espíritu para que pueda resistir las tentaciones y permanecer firme en la fe y en la obediencia. Llena mi vida de tu amor para que pueda ser un testigo vivo de la gloria de Dios en el mundo. Amén. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 10, versos del 17 al 24. En aquel tiempo los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, Hoy, el Evangelio nos permite evidenciar la alegría de los discípulos y la alegría de Jesús. La alegría de los discípulos de nuestro Señor brota de la profunda convicción de que Él obra en ellos y a través de ellos. Esa es la razón de la alegría de los discípulos. Al saberse instrumentos de su amor y su misión, los discípulos experimentan un gozo inquebrantable que trasciende las circunstancias. Esta certeza los llena de confianza y esperanza, ya que saben que no están solos en su camino, sino que el Señor los acompaña y los guía. Esta certeza es motivo de alegría, y debe ser motivo de alegría para usted y para mí. Esta es la razón por la que los 72 vuelven con alegría después de haber sido enviados por nuestro Señor a predicar y a sanar, como nos lo acaba de decir el texto. Ellos, al regresar, le dijeron al Señor, Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Su experiencia de ver cómo Dios obraba a través de ellos los llenó de gozo y entusiasmo. Jesús les recordó que su nombre está escrito en los cielos y les dijo, alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. En ese momento, la alegría de los discípulos lleva a nuestro Señor a reconocer que todo es obra de Dios. Los discípulos reconocen la compañía de Jesús y cómo Jesús actúa a través de ellos. Y nuestro Señor reconoce que todo es obra de Dios Padre. En un acto de profunda humildad y adoración, Jesús se dirige al Padre. Y por eso es que nuestro Señor dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Nuestro Señor reconoce que la obra que se realiza a través de los discípulos es fruto de la soberanía y la gracia del Padre y se regocija en la voluntad divina que se cumple en la tierra. Hermanos, este episodio es un llamado de atención, especialmente para aquellos que se sienten los protagonistas de las obras de Dios. Es un recordatorio de que no somos nosotros quienes realizamos grandes cosas, sino que es Dios quien obra a través de nosotros. La verdadera grandeza no reside en nuestra capacidad o talento, sino en la gracia y el poder de Dios. Qué bueno que esto lo tuviéramos siempre presente. La verdadera grandeza no reside en nuestra capacidad o talento, sino en la gracia y el poder de Dios. Pero, ¿qué nos lleva a creer que no necesitamos a Dios o que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestros méritos? La respuesta es sencilla, la soberbia. Hermanos, la soberbia nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos de la guía y el apoyo de Dios. Nos hace olvidar que somos criaturas dependientes de Él y que nuestra existencia y nuestros logros son fruto de su amor y providencia. La soberbia es un obstáculo para la verdadera alegría y la humildad. Nos lleva a buscar la gloria y el reconocimiento en nosotros mismos, en lugar de buscar la gloria de Dios. Pero la Sagrada Escritura ya lo dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De ahí, hermanos, que deberíamos preguntarnos, ¿reconocemos la acción de Dios en nosotros y a través de nosotros? ¿O nos creemos semidioses, capaces de lograr todo por nuestra cuenta? ¿Estamos dispuestos a humillarnos y reconocer que somos simples instrumentos en las manos del Señor? La respuesta a estas preguntas nos llevará a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su papel en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, recordemos que, como dice la Sagrada Escritura, no somos nosotros quienes nos gloriamos, sino que es Dios quien obra en nosotros. Solo al reconocer esto, podremos experimentar la verdadera alegría, la verdadera libertad que viene de saber que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Señor Jesús, te doy gracias por la alegría que sientes cuando tus discípulos compartimos el Evangelio y llevamos tu amor y salvación a los demás. Me alegra saber que tu corazón se llena de júbilo cuando vemos a otros venir a ti y experimentar tu transformadora presencia en ellos. Gracias, Señor Jesús, por confiarnos esta misión y por equiparnos con tu divino Espíritu para cumplirla. Que tu alegría sea mi motivación y mi fuerza para seguir compartiendo tu amor y tu palabra. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.